¿Cómo estás cumpliendo? ¡Aguanta, Juan! Están cumpliendo 20 años. 20 años con la música. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, contame cómo va a ser el festejo. 20 años no es nada, como dice el tango. Va a ser eso. La verdad que es una excusa para volver a pasar por canciones que grabamos. Sí, sí. Como nos conocimos nosotros. Sí, sí, sí. Los primeros discos. Y, bueno, por ejemplo, con la banda de aquel tiempo, porque acá Milagros Robles, Patricio... Ah, también. Forman parte de la historia. De la historia de aquellos primeros discos, hasta estos más actuales, a otros proyectos, como Los Miserables y como Calla de Música, de los que participé, que no se grabaron. Así que vamos a hacer convivir toda esa música. ¿Habrá invitados, algunas sorpresitas? Muchos, muchos. Muchos invitados. Sí, así, bueno, amigas cantantes. Va a estar Mirimurú, Basilio Alayana, Jenny Nájer, una larga lista de amigos. De amigos, qué bueno. Bueno, así que va a ser un fiestón, ¿dónde? En el Centro Cultural Córdoba. En el Centro Cultural... Esto es en la Avenida Poeta Lugones, al 401. Hermoso lugar. Preciosa sala. Hermosa, hermosa sala para disfrutarla. Bueno, están todos invitados, 20 años de un excelentísimo artista cordobés, un cantante de lujo. 20 años no es nada, es muy poco, quedan como 60 más, por lo menos. Vamos por más. Por lo menos, por lo menos, por lo menos 60 más. Bueno, señores, canta en el show, anticipando su show de aniversario, Juan Iñaki. Gracias. 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 Gracias, no. Qué lindo. Gracias. Gracias, Juan. Que sea con suerte. Mañana. 21 a 30 en el Centro Cultural Córdoba. Ahí en la poeta Lugones. Los 20 años de Juan Iñaki. Están todos invitados. Gracias, Juancito. Gracias, chicos. Feliz cumple. Feliz cumple. Gracias. Gracias.